Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos ven a esta hora en El Heraldo. Y bueno, aquí, pues ustedes no lo alcanzan a ver porque es detrás de cámaras, pero está esto revolucionado porque tenemos un par de invitados, Mau y Ricky, que vienen a presentarnos mi mala y a hablar un poquito de la carrera. Bienvenidos. Un aplauso. Muchas gracias, hermano. Oye, yo creo que las chicas de este periódico son las chicas más guapas de cualquier periódico que he ido en mi vida entera. Yo no había visto esto nunca, jamás. Estoy muy contento. ¿Qué tal esa entrada con ese piropo niñas? Un aplauso ahí. Sí, claro. Bueno, muchachos, bienvenidos. Gracias. Empecemos de una y cuéntanos de mi mala, porque esto ha sido una revolución, ya dos versiones un poco de malas ahí, como me dicen en la canción. Bueno, mi mala es una canción que nos ha dado muchas alegrías. Nunca nos había pasado esto, de hecho, de que creciera algo de este tamaño, ¿sabes? Entonces, nada, la verdad es que estamos muy contentos, felices de que nos haya traído de regreso a Barranquilla. Y locos por volver. Ya en un par de meses volveremos a cantar, si Dios quiere. Y nada, hermano, la verdad es que muy felices. Y de poder conocerlas a todos ustedes también nos hace muy felices. Muy bien. Y bueno, ¿cómo llega Karol G a esta primera versión de mi mala? Mira, nosotros acabamos de escribir la canción como hacía una semana o dos semanas y estábamos camino a unos premios, estábamos yendo a República Dominicana. En el avión llegamos y nos encontramos con Karol, no la habíamos conocido nunca. Y en las maletas, como donde uno espera las maletas, nos acercamos, nos saludamos y intercambiamos los contactos. Como a los dos días, le escribimos diciéndole, oye, tenemos una canción, quisiéramos que formaras parte. La escuchó, le encantó. Y pues eso, lo demás, pues, gracias a Dios. Es un aeropuerto. ¿Es esa la manera más como rara en la que han coincido con un artista para hacer una canción o para quien les piden alguna composición? A ver, la más rara. Capaz ahí fue el otro día con Cosculluela. Estábamos en el estudio trabajando en una canción. Y se asoma al estudio y dice, oye, ¿qué están haciendo aquí? No, bueno, trabajando en esta canción y tal. Yo puedo ir, está prendido, eso yo escucho. Y se la pusimos, una canción que se llama Policía, y se la pusimos así. El tipo, mira así, dice, ¿ese micrófono está prendido? Y nosotros, sí, lo prendemos rapidito. Y dice, yo me subo ahí. Y se montó ahí y grabó un verso espectacular. Como en una hora ya el tipo ahí improvisó. Impresionante. Eso es para que vean que no todas las canciones se demoran un proceso y entonces te mandan y tú lo haces. De hecho, nosotros, te voy a decir la verdad, nosotros no creemos mucho en ese proceso de disquera, de no, que va, que hay que hablar con no sé qué. Nosotros somos muy de hablar personalmente con amigos y con colegas y decirle, oye, hagamos música. Y de hecho, así pasó con Carol. Nosotros le escribimos a Carol para el remix. A todas las chicas le mandamos nosotros textos y fue muy natural de esa manera. Más allá de cualquier proceso de la industria, fue más como, oye, somos amigos, hagamos música. Y pues sí. Así es. Y bueno, y en esta segunda versión está Leslie Grace, está Becky G y Lali. Y Lali, exacto. ¿Y cómo llegan ellas hasta acá? ¿Ustedes llegan primero o vayan a escuchar la canción y quisieron? Bueno, todas habían escuchado ya la canción y nos habían dicho que les encantaba o habíamos visto que habían subido algo a redes sociales escuchando la canción. Y ahí surge la idea de escribirles directamente por WhatsApp. Ya habíamos trabajado con ellas en el pasado e invitarlas a la canción y todas dijeron que sí. Y de hecho es la primera canción donde se reúnen tantos talentos femeninos. Y eso es una maravilla que haya sucedido con una canción nuestra. Yo creo que eso ya de por sí es un gran logro. Así que estamos felices. Muy bien. Y bueno, ahí si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las cosas claras. O sea que definitivamente el mensaje es como que bueno, ¿para dónde vamos? No, eso es más allá de una pregunta de dónde vamos es dejarlo claro de que mira, no vamos para ningún lado emocionalmente aquí, pero... Pero tú lo tienes claro y yo también. Tú lo tienes claro y yo también. Pero si a ti te provoca, si a mí me provoca y queremos, pues vamos. Bueno, y en esa misma tónica también está el 20 para acá que también ustedes participan. Sí, también si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos. Sí, bueno, siempre siendo muy respetuoso. Siempre siendo muy respetuoso y, ¿sabes? Sí, si tú quieres nos bañamos y si tú quieres nos soplamos. Y las dos han funcionado. O sea que sabemos que a la gente de lo que le gusta hablar es de sexo. Bueno, ¿y cómo llegan Ricky y Maluma a esta canción? Esa canción nosotros estábamos, nos llegó a través de la disquera que nos dijeron que Ricky estaba buscando canciones y nos pidieron que escribiéramos una canción. No la habíamos escrito, de hecho ya había pasado mucho tiempo y nosotros le seguíamos diciendo a la disquera oye, lo vamos a escribir, ya la escribimos, ya tranquilos que solamente tenemos que grabar la referencia y era mentira. Y un día estábamos camino de México a Miami y en un avión escribimos la canción. Y bueno, y después Ricky Martin la escuchó, le encantó y ahí quedó. Muy bien, muy bien. Y bueno, aunque esa es la línea, como en estas dos canciones ustedes empezaron muy románticos también, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa transición o cómo fue ese primer momento versus ahora? Yo creo que todos son facetas del amor, o sea, el romanticismo y el te amo, como el... Lo sexual. Lo sexual, etcétera. Todo es parte de lo mismo. Nosotros le cantamos al amor y a todas sus facetas. Al desamor, a la parte sexual, a la parte del enamoramiento, a todo. Entonces, en realidad nuestra idea con nuestras canciones es tratar de contarles la vida a la gente. No nuestra vida a la gente o nuestras historias a la gente, sino la de ellos. Y pues de eso se trata. Y no hubo una transición realmente. O sea, toda la vida hemos hablado de ciertas cosas y era solamente cuestión de que llegara el momento. O sea, tenemos una carrera larga, pero no hemos sacado tantas canciones. Entonces, va a haber canciones que vamos a hablar de... Ahorita te dije de una que se llama Policía, por ejemplo. Entonces, habla de algo que tenga que ver con eso. Y tratamos... La próxima canción que tenemos habla de otra cosa también. O sea, estamos constantemente tratando de reinventarnos y de tratar de cambiar ciertas cosas. Cuando escuches, de hecho, la próxima canción vas a decir... Oye, qué cool que utilizaron este elemento y que utilizaron esto dentro de esta canción. Que igualito me hace bailar, pero hace esto. Y mañana, de hecho, vamos a grabar el video de esa canción. Muy bien. Y bueno, ya hablamos como de la más rara, pero ¿cuál ha sido la canción que más les ha costado trabajo componer? Oye, ahorita no me acuerdo, pero eso siempre pasa. Hay canciones que salen en 25 minutos y hay canciones que uno tiene que darles chance a que respiren. Al final es arte y es una canción. No es como un trabajo que uno dice, tengo que terminarlo. Entonces, si uno se da cuenta que le está costando, que no está fluyendo la cosa, uno... Por eso nosotros en nuestro estudio tenemos bastantes elementos como para distraernos. Tenemos una mesa de ping-pong, tenemos todo ese tipo de cosas que parece bobería. Pero lo cierto es, es que uno tiene que estar en un espacio donde uno se sienta cómodo, donde uno sienta que uno puede pasar muchísimas horas. Y que si de repente quieres cambiar de ambiente, puedes ir afuera, poder estar en un jardín o algo así. ¿Por qué? Y si hemos cambiado, por ejemplo, si hemos estado escribiendo una canción y decimos, oye, esto no va para ningún lado, vamos a hacer otra idea. Y abandonamos esa y empezamos otra. O de repente se nos ocurrió el coro de una canción y dijimos, oye, esto es un diamante. No lo toquemos ahorita porque no es el momento para escribirla. Entonces lo grabamos y esperamos tres meses y la terminamos. Eso pasó hace nada y es una canción que vamos a grabar y creo que es el tercer sencillo, parece. Muy bien. Bueno, y usualmente, ¿cómo es el proceso? ¿Quién llega con las ideas o quién ayuda a perfeccionar? Bueno, sí, y últimamente lo que hacemos es que decimos, oye, vámonos para el estudio. En realidad estamos siempre en el estudio. Y con nuestros equipos, que somos, por ahí está John, que también escribió y produjo Mi Mala también. Con Camilo también, Camilo Echeverry. Llegamos al estudio y Tiny también hizo la canción. Pero lo que hacemos es que llegamos y empezamos una idea, empezamos a tratar. Siempre es muy natural, como somos amigos y como somos casi hermanos todos, eso seguramente empieza con café. Empezamos ahí hablando boberías y alguno empieza a tocar algo, a escribir algo rapidito. Y ahí decimos, concha, eso me gusta y de ahí se va. Bueno, y bueno, ustedes, pues es innegable como el backup que han tenido siempre como de su papá y su carrera. Y hoy en día es muy difícil para cualquier artista lanzarse. ¿Cómo fue ustedes tenerlo a él siempre y como tener esa llamada de, oye, tenemos esta idea, ¿qué piensas? ¿O cómo, en qué momentos han creído que él ha como participado en su...? A ver, yo creo que ahora en realidad es más fácil lanzarse que antes. O sea, cuando empezamos nosotros no existía ni Spotify ni YouTube. O sea, existía YouTube a penitas. Pero no encontrabas artistas que, bueno, que se dieron a conocer a través de YouTube ni nada de eso. Pero hoy en día, un chamo en su cuarto que hizo una canción y la subió a YouTube y se pegó, puede funcionar. Pero definitivamente, haber crecido en una casa musical nos dio muchísimas armas para poder, o sea, enfrentarnos a esta industria. No solo musicalmente, sino también dentro de la parte del negocio. Ese consejo siempre ha sido súper valorado y obviamente hemos aprendido muchísimo. Claro, bueno, y además de que no solamente su papá, ¿no? Sus hermanos también están embrocados en la música de alguna manera. Mi hermano mayor, de hecho, es el A.I.R. en Sony de nuestro proyecto y, por ejemplo, él está encargado de juntar a ciertos compositores para hacer éxitos para otros artistas. De hecho, hoy salió una canción que se llama Sin Pijama de Becky G y Nati Natasha, que escribimos nosotros gracias a un encuentro de esos que mi hermano Ale gerenció. Claro, y es que, bueno, también es muy importante, bueno, la gente escucha su música, pero realmente ustedes han hecho muchísimo trabajo en los tableros y detrás de cámaras, como quien dice. Y, bueno, ¿cuál es la parte que más disfrutan de eso? Es muy difícil. La verdad es que disfrutamos todo. Todo va un poco de la mano y, aparte, nosotros somos fans de esta industria y de todo lo que viene con la industria. Entonces, disfrutamos muchísimo la parte de escribir canciones para otros artistas porque, por ejemplo, como hoy estamos celebrando que hayan sacado esta canción, ¿no? Y sentimos que es un logro muy nuestro y, al mismo tiempo, lo podemos compartir con Nati, con Becky y con todos los compositores que hicimos, con Daddy Yankee. Y cuando es una canción nuestra que sacamos, es obviamente muy personal al ser nuestra, pero, al mismo tiempo, sentimos que es una colaboración y un trabajo en equipo y que no es solo un logro de Mau y Ricky, sino que es un logro de mucha gente que hace que salga la canción. Toda la gente de la izquierda trabaja demasiado para que la gente la pueda escuchar. Obviamente los productores, los que mezclan, los que masterizan, eso toma mucha gente. No solo somos Mau y Ricky aquí que sacaron la canción y solamente Mau y Ricky son los que se merecen que la gente vea y que les agradezcan y etc. La verdad es que estamos rodeados de gente extraordinaria, más que todo extraordinaria por cómo son como personas. Y eso yo creo que es lo que disfrutamos, poder estar rodeados de tanta gente tan cool trabajando en cosas para Becky, Gina y Nati, Natasha, cosas para Mau y Ricky, etc. Bueno, y aquí pueden sentir el amor de sus fans, pero las redes sociales también, las personas las escriben a cada rato y les dan likes y les dicen que bacano. ¿Cuál ha sido como lo más cool de estar presentes en redes sociales? Yo creo que eso, el contacto directo con la gente y saber si, por ejemplo, si le está gustando la música que uno está sacando o no. Exacto. Cuando sacamos mi mala empezamos a ver los videos de la gente bailándola prácticamente instantáneamente y dijimos, oye, aquí hay algo especial que capaz no nos esperábamos. Y después empezó a crecer, a crecer, a crecer y se volvió como esta pelota de nieve. Y gracias a Dios nos trae aquí ahora. Muy bien. Y bueno, Barranquilla. Ya dijiste que ahorita pueden regresar a tocar, pero ¿qué es lo que más les ha gustado, lo que han visto? Mira, Barranquilla es demasiado, la gente es demasiado cariñosa. Entonces uno va caminando por ahí y te abrazan y te besan y uno feliz, imagínate. La primera vez que vinimos, de hecho, no sé si te acuerdas, Mau, que vinimos a tocar un acústico, fue la primera vez que había llegado tanta gente a vernos. Había como 1.600 personas, esto fue hace como 7 años, o 6 años, no me acuerdo. Como 5, sí. 5 años, eh. Bueno, estaba mal 2 años. Y había tanta gente y nosotros dijimos, Dios mío, ¿de dónde sale tanto cariño y tanto amor? Habíamos pensado que habían venido a ver a Justin Bieber o algo así, no entendíamos. Bueno, definitivamente Colombia es un país que los quiere, además de que en Bogotá mi mala está sonando y sonando. Creo que es el lugar del mundo en el que más suena, ¿no? Bueno, oye, no sé si es el que más suena, pero que más suena. Es uno de esos, Bogotá definitivamente, yo creo que también en Bulgaria, es rarísimo, pero suena en Bulgaria. Bueno, Brasil, también está sonando mucho en España, que eso es muy cool y nos gusta mucho que esté por ahí. Muy bien, bueno, señores, muchísimas gracias por venir a sesiones de H del Heraldo. Y bueno, despídense de toda la gente que los quiere, que los sigue y díganle dónde pueden seguirnos en redes sociales, por supuesto. Familia, nos pueden seguir en Mau y Ricky en todos lados, es Mau con U. Aquí en Colombia me confunden a veces y me ponen con O el nombre, pero bueno, Mau y Ricky en todos lados. Todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Deezer y no sé qué más, MySpace. No, MySpace ya no hay. High Five. High Five, sí, exacto. Bueno, perfecto, a todos ustedes, muchísimas gracias. Tinder, no, mentira, nosotros no tenemos Tinder. Bueno, a ustedes de nuevo, muchísimas gracias y a ustedes, gracias también por conectarse, por vernos. Chequen las demás sesiones de H que hay por ahí y bueno, hasta la próxima. Un aplauso. Chao.